México contará a partir de agosto con un vuelo directo de Estambul, Turquía, a la ciudad de México y Cancún. Estado de Quintana Roo, informó este viernes el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco. Según recoge un boletín, Torruco dio el anuncio de esta nueva conexión de la aerolínea Turkish Airlines en el Aviation Summit México 2019, que se celebra este primero de marzo. De esta manera, se logrará incrementar la cobertura aérea regional e internacional, considerada fundamental para establecer la actividad turística del país. Torruco destacó que la Secretaría de Turismo, Sectur, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen una filosofía en torno al turismo en línea con la Organización Mundial del Turismo, OMT. También indicó que se busca una buena integración con el sector privado para atender sus propuestas y, en conjunto, evitar el El farro, vivimos tiempos en que el turismo está íntimamente vinculado a los cambios políticos, económicos y sociales que se dan en El ámbito internacional, añadió Torruco. Política ProMéxico cerró porque contrataba a Puro Junior, Puro Fifi, AML o Turismo en México crece Más que la economía ante directivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, y de Aerolíneas Nacionales e Internacionales, subrayó Que el turismo en México creció más que la economía, 2,9% contra 2% en 2018, indicó que representa el 8,8% del Producto Interno Bruto, PIB, nacional, genera 4 millones de empleos directos y cerca de 6 millones indirectos Y ubicó a México en el sexto lugar a nivel mundial en captación de turistas internacionales, con 41,4 millones de Visitantes, en 2017, no obstante, en ingreso de divisas México se ubica en el lugar número 15 de la clasificación mundial Al registrar un total de 22.510 millones de dólares en 2017, en cuanto a gasto medio de turistas internacionales México se sitúa en el lugar 40 a nivel mundial Política AML ordena bajar spot de la Secretaría de Turismo el nuevo modelo turístico del gobierno de Amlouk Torruco explicó que el nuevo modelo turístico tiene como objetivo incrementar la derrama económica y Beneficiar a la población local, a través de la integración regional del producto turístico, consolidar lo existente y de configurar Circuitos turísticos complementarios Puso como ejemplo los productos ancla como el Paseo del Viejo Oeste, en Durango, el Acuario de Más de Cortés, en Mazatlán, Sinaloa o el Museo de Armando Manzanero, en Mérida Resaltó como el proyecto Tren Maya Que significará una inversión de 150.000 millones de pesos, unos 7.800 millones de dólares, es ejemplo de Integración regional turística En la Aviation Summit México 2019, participan, entre otros, los directores generales de Aeroméxico, Andrés Conesa, de Volaris, Enrique Beltranena, de Interiet, William Sio, y de Aeromar, Danilo Correa, así como autoridades de gobierno vinculadas con la Industria Aérea, Comercio y el Turismo Esta Cumbre de Aviación tiene como propósito reunir a altos ejecutivos de diferentes sectores Aéreo, Financiero, Turismo y Transporte, para discutir las oportunidades y retos de la industria aérea en México desde una perspectiva Multisectorial Finanzas asume con Canaco promoción turística de México en el extranjero Sociedad sube a miles la solicitud de refugio de Venezolanos encinas